Te pillo en... Eh, pasa, ¿qué tal? Te pillo en mal momento Si me pillas, ¿cómo? Que si te pillo... Que me pillas, ¿cómo? Aunque si te ibas a tocar la zambomba No, no me voy a tocar nada, puedes pasar, tranquilamente Vale, pues si no te vas a tocar la zambomba a nada Es que tenía una gana de grabar A ver, de eso quería hablarte, de hacer cosas Vamos a ponernos en marcha Pero vamos a hacer las cosas bien Las cosas conmigo siempre bien, Toni Yo quería hablarte de la cuota ¿Cómo que una cuota? Yo creo que sí que me tienes No sé, Toni Yo creo que hasta ahora he sido muy generoso contigo Muy generoso contigo ¿Qué es esto, Toni? Pues la cuota de este mes, que serán 20 euros Que yo creo que es poco No, pues sí me parece muy bien, pero es que no te entiendo Aceli, la cuota por salir en los vídeos Creo que llevas muchos años saliendo en los vídeos Y yo creo que ya es hora A ver, es que con mis vídeos te has hecho un buen reír Te está viendo mucha gente Toni, que eres mierda negra, mierda oscura Es que eres lo peor Eres una rata Sí, me parece muy bien, pero es que no te enfades conmigo ahora En la profesión todos lo hacen Dani y Mateo son 25 euros Dani son 25 Por el culo te la enco Él son 25 Para que veas que conmigo se puede contar Me pagues, eso es bueno para ti porque se ve que eres una gran profesional Gracias por ver el video Gracias por ver el video